hola gamers hoy vamos a darle a este que es uno de los clásicos de todos los tiempos en las aventuras gráficas este es monkey island de la manufactura de lucas films lucas arts y pues vamos a darle vamos a terminar lo más rápido posible vamos a terminar ahora sí que la forma más efectiva vamos a dar fin a este juego y pues vamos dándole después de esta que es la pantalla de del primer acto vamos a esperar que nos dejen ahora sí que poder controlar al personaje obviamente ya pasamos la introducción vemos como como viene llegando nuestro personaje y aquí ya que estamos a ver si que podemos controlar vamos a presionar control y w y nos va a preguntar que si lo queremos hacer apretamos la y es y listo terminamos el juego nos da nuestro score y nos dice que fue el fin y ahora podemos ver los créditos y así terminamos monkey island de la forma más sencilla y sin ningún problema con este rápido ahora sí que short cut no control w los veo el próximo vídeo adiós